Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen, en la nueva era de la información, nos encontramos en la Torre Chiapas, la cual está ubicada en Prolongación Norte, con esquina a Andrés Serra Guzmán. Es uno de los rascacielos muy importantes de Tuxla Gutiérrez. Es el tercero más grande de todo el sureste. Este edificio es emblemático para esta ciudad chiapaneca, pero yo también quiero mencionar que el edificio, que vamos a hacer unas tomas en la parte de arriba, cuenta con 22 pisos. Mide este edificio 102 metros y es un edificio moderno, vanguardista, que está aquí en Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Los invitamos para que vengan a conocer esta ciudad muy importante aquí en Tuxla Gutiérrez. Y este edificio es emblemático en Tuxla Gutiérrez. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.